Bueno, sobre todo en las regiones en donde tuvimos algunos lugares en donde cayó nieve, hemos estado ya, primero, bueno, pues a través de la Dirección de Desarrollo Rural, coordinando diversas acciones. Hace algunos días también tuve oportunidad incluso de acompañar al señor gobernador a algunas comunidades del municipio de Durango, en donde nos hizo favor de entregar por parte del y del DIF estatal, pues algunas cobijas, despensas, etcétera. Pero a final de cuentas hemos estado monitoreando a través de la Dirección de Desarrollo Rural la posibilidad de que existan algunas afectaciones mayores que tuviéramos que atender. Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido reportes de afectaciones importantes, las naturales que a veces se generan, sobre todo por el tema de la humedad con la nieve, lo cual, pues bueno, hemos tratado de ir registrando cuando así se requiere algunas necesidades, atendiendo algunas de ellas, pero no hay mayores afectaciones que tengamos incluso que lamentar, afortunadamente. Bueno, la verdad es que, como les comento, no ha habido una situación de crisis como tal que amerite, pues ahora sí que tener que tocar otras puertas. Efectivamente, a lo mejor en otros momentos ha sido complicada la gestión a nivel federal. Efectivamente, a lo mejor en otros momentos ha sido complicada la gestión a nivel federal.